la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estás escuchando XHLI, Heraldo Radio Chilpancingo, noventa y cuatro punto siete FM. Transmitimos con mil quinientos watts de potencia radiada, desde carretera Chilpancingo a Mojileca, kilómetro cinco, entre colonia Cuernavaca y colonia Doctor Catalán, Los Cedros, código postal, treinta y nueve cero veintiocho, en Chilpancingo, Guerrero. Una estación de la alianza de grupo Radiovisión y Heraldo Media Grupo. Gracias por ver el video.